Buenas a todos aquí Riven de nuevo en Skyrim Hubo mucha polémica en el vídeo anterior respecto a la túnica de Sabo Saren Pero como veis me acabo de conectar y no veo ninguna túnica de Sabo Saren No sé dónde la veis vosotros, pero no, no tengo ninguna túnica de Sabo Saren No sé si estoy ciego, pero no veo nada En fin No hay nada Voy a seguir con esta misión ¿Dónde estaba la entrada esa? Ahí ¿Qué hechizos tenía yo? Después de esto creo que voy a volver a alguna ciudad grande a comprarme más hechizos A vender todo lo que llevo encima y luego ya proseguiré con mi... Oh, pero esto es una mazmorra ¿Yo cuánto tengo de...? ¿Me quedan 6 kilos libres? No, a la mierda esta mazmorra, lo siento Me voy a vender cosas Pero creo que no os interesa mucho saber qué estoy haciendo allá en la ciudad Así que voy a cortar y volveré cuando vuelva aquí de nuevo Oh, eso casi me ha matado Así que hasta ahora Muy bien, he vuelto Estoy de nuevo en el faro este Estoy laggeando un poco No sé por qué Es muy bonito el cielo Creo que está anocheciendo Y mirad que he conseguido No, esto no Esto tampoco Esto Los que saben de Skyrim ya saben qué es esto Pero los que no Observad Olé ahí Mi Atronach Más conmigo Supongo que poco a poco lanzar estos Atronach También me subirá un poco la magia de conjuración Pero no sé Me dirijo hacia allí Veo como una especie de dragoncito dibujado en esa zona Eso me da mal rollo Vale, ya está anocheciendo Tengo mis llamas aquí He vaciado mi inventario Por cierto, veis que he vaciado 200 kilos Y he vendido un montón de mierda Tengo casi 4000 de oro de nuevo Me considero rico Estos Atronach son temporales O se quedan conmigo hasta que se mueran No lo sé Pero esa tía me sigue Con una pereza inimaginable Como si no le importara ¿Qué es eso? A ver, mapa No tengo la menor idea Pero voy a acercarme A lo mejor son bandidos Y consigo un poco de experiencia por matarlos Porque estoy a punto de subir al nivel 15 Oh, nivel 15 Eh, ha desaparecido a mi Atronach, vale Y... otro Poco a poco No Poco a poco Iré subiendo de nivel de conjuración Están lanzando estas cositas Eh, no Creo que no son enemigos No me salen en rojo Campamento Imperial de Ibernalia Son imperiales Soldado imperial Soldado imperial Eh... Soldado imperial Soldado imperial Ah, este no será soldado imperial No puedo unirme a la legión Se me olvidó hablar con una tía en carrera blanca Le quería dar un cuerno de mamut Para una quest secundaria Pero... Al cuerno con ella Eh, eh, lo pilláis Al cuerno con ella Vale, esto tampoco es Vale, esta es esta torre Y debajo de esta torre Está Lucero del Alba Que no sé qué es Pero voy ahí Aún me quedo hasta el laberinto Y sí, sé que puedo tomar el carruaje ese Pero qué gracia tiene ir en carruaje Además, no subiré de nivel nunca Sí Eh... Corre Quiero ver lo que... Oh, luna Quiero ver lo que hay aquí abajo Eh... Porque me ha parecido ver unas ruinas extrañas No sé si esas ruinas significan algo O solo están ahí para decorar Pero son guays Son guays Vamos a ver esta torre que es... A lo mejor es un campamento bandido Oh, se me olvidó que iba a entrar en la cueva de ahí abajo Pero bueno Que le den Tampoco quiero entrar Templo de la vista nocturna Suena bien Yep SMS Que diga WhatsApp Que diga móvil Que diga lo que diga Hostia Coñazo Atronach Ayúdame Vamos Tú puedes Y... Toma Y... Toma otro Joder Los arañas son muy realistas en este juego Dan un asco brutal Uh No me toques con tus sucias patas Me han envenenado encima Zorra ¿Eres una araña o una zorra? ¡Hostia! ¿A dónde voy yo? ¡Hostias! ¡No! Me ha traído en este desaparecido A menos Sí Joder Que mago más mierdoso soy ¡Dios mío! ¡Moré! ¡Au! 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 ¡Me ha matado! ¿En serio? Ni me dio tiempo de pulsar TAB ¡Joder! Una rata es muy fea En serio Los magos están muy Muy infravalorados en este juego No podemos hacer nada Voy a invocar un par de Atronachs Para subir el nivel Venga Descubre esto Sí, un comentario muy Bueno de mi parte La verdad No sé Me he quedado pensando En cosas mías Voy a intentar lanzar Otra Atronachs Esto sube muy lentamente ¿No? A ver Conjuración En un momento voy A este nivel A ver si No sé si ha subido No, creo que no Pero bueno Para algo tengo magia de destrucción ¿No? Tía Venga Vamos a matar a este ¡Hostias! Coño Directamente No headshot Serán zorras ¡Tía! ¿Pero quieres Seguirme Ayudarme Y no dar vueltas por ahí? ¿Y bailar? ¡Zorra! Mi Atronachs va a morir Eso seguro Me gustaría lanzar otra Ya Para que tanqueen Un poco ¡No! Idiota ¡Lanza otra! Venga Cúbreme Cúbreme No He dicho no Ja No está el otro El otro araño ¡Qué feas son estas arañas! ¡In the face! Toma ¿Falta una? ¡Sep! Me están disparando Me están snipeando Las arañas Estos Los Atronachs Son bastante Debilillos Yo los veía Más potentes Ahí Ya está Ya no quedan ¿Veis algo? Me lo llevo Muy bien Muy bien Muy buen trabajo Ahora he subido Un poco de conjuración Sí Creo que sube Conjuración Cuando La Atronachs Hace daño Tiene su lógica Así no puedo Spamear Atronachs Por ahí Ha desaparecido ¿Queda alguna? Aparentemente No Pero aquí seguro Que hay alguna mazmorra Llena de arañas ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Pero ¿Por qué pone abrir Y quiere decir ir? ¡Hijos de puta! A ver ¿Qué carajos es esta mierda? Atronachs Garanita Oye, digo Ratita Toma Toma Que guapas son Eh ¿Qué es este lugar? Error de talos Qué rápido leo Leyendas perdidas Hay algo por aquí ¿Qué es ese sonido que oigo? Sonido raro Aquí no hay nada No sé qué hago aquí Voy a centrarme en el banco ¿Qué tal Atronachs? A ver Aquí no hay nada ¿Qué sentido tiene esta mazmorra? Si no hay nada ¿Vas a desaparecer Troni? Nah Yo me he pirado aquí ¿Qué más? Más rara Un filo De repente Dormir en una cama Concede la bonificación De no sé qué Genial Me gustan las bonificaciones De no sé qué A ver ¿Cómo subo aquí? No por aquí Definitivamente Va Que le den a esta torre Yo me piro a A Lucero del Alba Que creo que está ahí abajo Espera ¿Dónde coño está eso? Sí Está justo aquí abajo Creo Tiene que estar aquí abajo Espero que sea una ciudad Y no una mazmorra inmensa Eh Es una ciudad Menos mal A ver Ahí podré vender No, no podré vender nada Porque lo he dejado todo en mi cofre Que joder Se tenía que haberme lo llevado Es como un pueblo pesquero Qué guay Curarme No Esperar no ¿Veis? Así subo de nivel Ah Me queda tan poco para subir Voy a tirarme otra vez Ah Pero ¿Por qué no me haga daño? Hazte daño Voy a subir ahí Qué divertido, eh Estoy siguiendo la historia Es tan interesante Voy a tirarme de un barranco Solo para curarme Hipso facto Salta burro Salta Hostia Me ha matado Me he pasado un poco Lo siento Menos mal que he guardado ¿Otra vez? Joder Este Espero si antes He saltado más Pero ¿Qué le pasa a este tío? Pero si antes salté muchísimo más Ahí abajo Y no No me pasa nada No entiendo Y aquí también salté O sea que esto me hace tan poco de daño Y un metro más me mata ¿Qué sentido tiene Skyrim? ¿Qué sentido tiene? Ahí Venga, ya otra vez Quiero subir al 15 Maneras fáciles de subir de nivel en el Skyrim Y vídeos muy divertidos ¿Quieres subirte ya de nivel de restauración? Por favor Venga Ahora subes ¿En serio? ¿Cuánto me queda? Eh Restauración Poquísimo Poquísimo Ya Ya subo Wow Soy tan heroico He subido de ni No he subido de nivel Joder Cagón Buda ¿Qué es esto? ¿Qué hace toda la peña aquí? A quién crees que amenazamos con nuestras antiguas heridas de guerra Ya no somos soldados Ori, que ese soldado tuyo viste su vieja armadura de legionario ¿Cómo se supone que me lo debo tomar? Se enorgullece de su servicio, Escaldo La legión nos ha enseñado lealtad Y somos leales al lucero del alma Esto no quedará así Si os pillo enviándole otra carta al general Tulio Pare que os ejecuten a ambos Yo nací en Skyrim A menos que hayas venido a solucionar el problema de las pesadillas, no te n- Eso es, lucero del alba Mi lucero Estoy bien Ese sacerdote de Mara que vino antes de... Bueno, hasta que lo hagan no tengo nada que discutir con extranjeros El único motivo por el que los dragones nos atacan es porque Talos se ha enfadado en cuanto echemos al imperio de Skyrim Coño, eso ha aparecido un tío de repente Recuerda mis palabras Los capas de la tormenta están destinados a ganar esta lucha Sí Talos está de nuestro lado Históricamente el lucero del albaz Sí, qué tal a mierda A ver ¿Qué puedo hacer por aquí? ¿Puedo pescar, supongo? No quiero pescar ¿Para qué? ¿Viene aquí otra vez? Ni siquiera lo sé ¿Qué hace este tío? Claro, porque no estás intentando dormir ¿Sabes cómo es eso de dormir? Te tumbas una cama Intentas descansar No te quedas bailando No, no quiero darle una ronda a mi salud Borrachos Joder, me quedo un largo camino Recupero el cuerno de Jürgen Es aquí en Ustengraf Y me quedo un buen trecho por andar para llegar ahí Bueno, más o menos Incluso menos de la mitad de lo que ya hice Desde Ibernalia Pues para allá que vamos Para allá que vamos Kebab 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 Los kebabs están muy buenos Y tengo mucha hambre Joder A ver Puedo ponerme el marcador ahora que es Lo recuerdo Sí Marcador ¿En qué dirección? En esa dirección ¡Hostias! Cojones No me jodas No estoy preparado para otro dragón No estoy nada preparado Voy a esperar a que se vaya Voy a intentarlo, pero No estoy preparado Oh, le causo daño el fuego Justo mi especialidad Bichito Justo mi especialidad Encima estoy luchando Con los Estos Estoy muy ocupado Venga, que me lo cargo en na Venga, que ya tiene media vida El cabronzate este Muy buen trabajo Atromatch Venga, dale Dale fuerte Dale duro No le ataques al gigante Joder, hay una batalla triple aquí Bueno, si quieres atacarle al gigante Vamos a atacar al troll de la escarcha No me toques Bicho raro Gigante ataca al dragón Dragón ataca al gigante Nosotros atacamos al dragón Y luego matamos al gigante Y luteamos todo Coño Qué brutal Me lo he cargado Soy la polla Espero que el gigante No me mande al espacio Hostia, me he quedado sin Atronach Hija de perra Ha agregado a este tío Y luego me abandona aquí solo Contra él Hostias Si no pinta nada bien Al menos son lentos Si tuviera más regeneración de mana Este tío ya estaría tumbado en el suelo Muriendo Ya está muriendo de hecho Toma In the face Bueno, al menos un Un final emocionante para el juego Voy a parar esta partida Que diga Armadura de cuero Martillo Dedo Hostia, ¿tienen 200 de oro cada uno? Joder, pues ya los voy matando a todos Bueno, buen trabajo Atronach Buen trabajo Tengo otra alma de dragón Venga Momento épico Donde los haya Ahí estamos Ahí estamos Es que más de dragón Hueso de dragón Y oro Bueno, no he subido de nivel Ni siquiera de matar a estos bichos Hay que joderse Pues sigo en esa dirección Sigo yendo en esa dirección Ahora quiero matar a otro Que eso me emociona Tienen loot y tienen cosas Ya ha llegado a 4000 por cierto Sí Los he superado Pues bueno Un dragón menos ¿Qué es eso? ¿Es un gigante? No ¿O sí? A ver Voy a acercarme No, son imperiales No No son imperiales Son imperiales enemigos Pues toma la trona Sin de face Oh Subo a nivel 15 Lo he enviado a tomar por culo a ese tío A ver Magia por supuesto Conjuración A ver Destrucción puedo aumentar un poco No, no uso runas Quiero el 60 A ver esto Requiere 60 Requiere 60 Requiere 60 Nada de momento Y conjuración ¿Qué puedo hacer? Oh Esto desde el huevo No tengo nada más ¿Verdad? No Vale Pues ahora puedo lanzar a tronach mejores Bueno ¿Dónde están los bichitos estos Que he matado? Para conseguir un poco de su Impósito ¿Se me ha contado lo de la destrucción? Sí me ha contado No quiero nada más Podría desnudar los Con el objetivo de Dejarlas en ridículo La tronach Pégale una hostia a ese tío ¿Qué se cree? ¿Qué te crees? ¿Hostia? ¿Te crees un evasor? ¿Un evasor de magia? Ven aquí Ven aquí bro Puzum Y otro Puzum Y dos más Puzum Y otro doble ¿Será? Puzum El cabronazo este Me ha dado y todo ¿Qué puta que eres tío? Muérete de una Puzum Oye Me estás cansando Encima me ha tronach desaparecido Mira Voy a hacer una cosa contigo Ahora Mátale A ver si subo discreción De paso Ahí A la mierda te vas Cabrón Y de paso Puzum Esto es aprovechar la magia al máximo A ver ¿Qué tiene este tío? Una ganzúa Me viene bien Ahí había plata Con no sé qué Hay una tercera En cofre Cofre Más ganzúas Y de todo un poco Había una tercera Por ahí Ese no es él No sé dónde está Da igual No creo que lleve mucho Con mucho una ganzúa Y un poco de oro A propósito Este capítulo Ya está durando bastante Creo que voy a cortarlo Aquí en el próximo No Déjala En el próximo Ya llegaré a A Bustengraf Y creo que Haré la misión principal Creo que Ahora haré eso Espero que os haya gustado Este capítulo En más de un atagón dragón Como siempre Dale like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Mua Mua